Como hijo de Dios, eres libre de que el mal te controle. Ninguna circunstancia ni pecado ni mal te pueden dominar. Tienes la capacidad de ser libre para vencer todo obstáculo, porque mayor es el que está de tu lado que el que está contra ti. Romanos, capítulo 8, versículo 12 al 14, la nueva traducción viviente dice Amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Como hijo de Dios, estás siendo guiado por el Espíritu Santo cuando eres consciente y cuando no. El Espíritu en nosotros es el sello que nos diferencia, es quien nos garantiza que viviremos, que tendremos victoria, que seremos guiados y que tenemos poder sobre la naturaleza pecaminosa y sobre Satanás. Por eso debes estar tranquilo, sabiendo que es el Espíritu Santo quien te da la victoria. Junto a Él podrás vencer las situaciones que generó la carne y el pecado. Podrás ser sanado en tu interior, encontrar respuesta a tus preguntas y triunfar sobre todo lo que quiere provocar muerte al plan de Dios para ti. El Espíritu Santo le dará vida a todas tus oraciones. Él está contigo ahora. No temas, declara que lo que te aflige se terminará, porque eres hijo de Dios. Hagamos esta oración. Gracias, Dios Padre, por enviar a tu Hijo a la cruz, que nos abrió el camino para andar en tu vida y reino por el Espíritu Santo. Gracias, porque mayor es el Espíritu Santo que vive en mí, que los problemas que están contra mí. Declaro que soy más que vencedor en todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.